La información en la calle no se hace esperar. Ahora, último momento. 8 de la mañana, 25 minutos desde las calles de San Luis hay información de último momento, accidente de tránsito, allí está Tomás Quiroga, Tereshuk, Tommy, contanos. Sí, chicos, es así. Estamos situados en la esquina de Narciso Gutiérrez y Gobernador Elric. Aquí es en donde se ha suscitado este incidente vial en el que una camioneta y una motocicleta han sido partícipes de este comienzo accidentado de mañana. En estos momentos, un juego de unos 20 o 22 años aproximadamente que circulaba en esta motocicleta, 150 centímetros cúbicos que lo hacía por Gobernador Elric en sentido hacia el oeste, termina siendo impactado por una camioneta, por una Chery, que circulaba por Narciso Gutiérrez en dirección al norte. Bueno, por razones que momentáneamente no han quedado esclarecidas, lo termina alcanzando a esta motocicleta prácticamente antes de que cruce. Lo cierto es que los facultativos médicos ya están trabajando sobre el joven lesionado, que entendemos que no tendría heridas de consideración. Incluso ahora ya lo vemos y lo observamos que está descendiendo y caminando normalmente de la ambulancia. Ahora las manos quedarán en las dirigencias, digo, quedarán en manos de accidentología vial. Bien. Bueno, todo con... no se vería nada, ninguna otra complicación, Tommy. No, 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 ya lo asistieron, le pusieron una venda en su mano, que era en donde tenía un corte superficial y ya está, bueno, listo, digamos, bien. Bien, perfecto. Bueno, policía, obviamente la atención sanitaria, bueno, ahí podemos ver, ¿no?, la camioneta, la moto que ha quedado tirada. ¿Tenés a alguien ahí cerca? Están los propietarios de los vehículos consensuando en estos momentos, los efectivos policiales que ahora se encargarán de remover la motocicleta y las diligencias ya concluidas, podríamos decir así, porque una vez que se va la ambulancia y no hay trasladados, bueno, este es el trámite siguiente, ¿no?, que ambos conductores se dirijan hacia accidentología vial. Bien, bueno, ahí el conductor, ¿quién estaría en la peor situación, digamos? Y en esta ocasión el conductor de la moto que se queda sin la moto, ¿no?, porque tuvo una importante pérdida de combustible, aceite y demás. Bueno, bien, Tommy, bueno, ahí está entonces, pero, bueno, nada con gravedad. Es un lugar, Tomás, no sé si estás de acuerdo, ¿qué pensás vos?, pero que es como que suceden muchos accidentes allí en ese cruce. Sí, yo creo que la zona se presta de esta manera por, bueno, cómo se confían los conductores, ¿no?, una zona en la que hay poco movimiento de tránsito, una esquina en la que pocos respetan las normas de tránsito y, bueno, ahí se terminan suscitando este tipo de hechos. Bien, renovamos, 8 de la mañana con 28 minutos. Atención, Tommy. Dale. Bien, accidente de tránsito, renovamos el alerta. Ahí está Tomás Quiroga Tereschuk. Bien, seguimos aquí desde Gobernador Enrique, a la altura de Narciso Gutiérrez, zona norte de la ciudad capital de San Luis, noreste, mejor dicho, en donde se ha suscitado un incidente vial entre una motocicleta y una camioneta Chery. La camioneta, el rodado mayor, podríamos decirlo así, circulaba por Narciso Gutiérrez con sentido hacia el norte. Llega aquí a la altura de Gobernador Enrique y se topa contra esta motocicleta que circulaba con sentido al norte por la misma Narciso Gutiérrez. Bueno, por razones que no han quedado claras, esta camioneta la termina alcanzando la moto, produce la caída del mismo motociclista, quien, bueno, ya ha sido llevado justamente hacia su respectiva vivienda por quien lo chocó, quien se hizo cargo, bueno, también de la situación y pronto harán diligencias en accidentología vial para, bueno, continuar con el papeleo y los trámites del seguro. Bueno, buenas acciones, buenas actitudes, ¿no? Sí, 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 muy predispuesta la mujer de la camioneta Chery, que, bueno, dispuso trasladar ahí nomás al chico. Aquí ha llegado el hermano del conductor de la motocicleta para hacerse cargo de la moto y, bueno, irá a descansar seguramente el motociclista que sufrió este incidente. Ya la policía se acaba de retirar de este lugar. Las diligencias del comando radioeléctrico han concluido, podríamos decirlo así. Muy bien, bueno, Tomás, excelente, como siempre, y estaremos atentos a tu llamado, a tu requerimiento. Así que te mandamos un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí estaba entonces toda la información desde las calles de San Luis, Tomás Quiroga Teresiuco. Han pasado 30 minutos de las 8 de la mañana. Quédense en la mañana de Radio La Finur, ¿eh? Quédense y atención porque hoy, hoy, aquí, en esta radio, en este programa, estará hablando Marco Lavagna. Sí, sí, el titular, el responsable del INTEC, nota exclusiva para Radio La Finur. Dale, seguimos.